Música Estoy tan emocionado con esto, ¿en serio no quieres que te sirva un poquito de mi caguamita? Esta cosa está fuerte, una probadita de esta cosa y quien sabe donde terminemos haciendo cosas que no deberíamos Tal vez nos pongamos un poquito locos o muy... muy... ya sabes, duros porque eres un hermoso androide que... ¿No vas a tomarte de tu bebida? Está... está sabrosa Disculpa, ¿estás asumiendo mi género y raza? Me identifico como una valiente y luchona mujer atrapada en el cuerpo de un robot Su comentario me ofende, ¿sabes? Yo no ando diciéndote hola negrito que hace malas pelis y actúa de la verga No, ¿verdad? Así que si vamos a hacer esto, llevemos la fiesta en paz y respetémonos, ¿sí? Wow, tranquila, no es para que te pongas... ¿Cómo apago esta pinche loca? Y dime, ¿ustedes los robots son... los de tu especie y género? ¿Qué música les gusta escuchar? ¿Rock? ¿Metal? ¿Electrónica? ¿Entendiste? Ah, aquí vamos de nuevo con los estereotipos, cerdo machista, patriarcal, infame Oye, yo solamente estoy trabajando No, ¿sabes qué? Está bien, amo los estereotipos Cuando me dijeron que tendría una entrevista con un negro Lo primero que pensé fue Oh, diablos, este hijo de puta seguro que va a querer desvalijarme y robarme el cobre de mis circuitos Para venderlo y comprar crack o marihuana Por eso tengo una puta navaja en mi bolso Y créeme, negro, no dudaré en usarla Tengo la ligera sensación de que no estás conforme con la entrevista ¿Quieres que dejemos a un lado las preguntas? ¿Qué? ¿Por qué? Apenas comenzaba a divertirme Oye, tengo una pregunta para ti Pero bueno, tú has sido tan amable y sutil con tus preguntas Es que no encuentro una manera no grotesca de preguntarte esto Es verdad que los negros tienen enorme la poro ¿Cuánto te mide la pinche verga? Ah, oye, creo que este tren se está descarrilando No creo que sea... Oye, mira, la verdad estoy muy emocionado con la entrevista Pero siento que como que no... No estás conforme Y sinceramente, ¿sabes? Estás siendo un poco grosera, ¿sí? ¿Qué pasa, mi negrito? Y era tu masculinidad ¿Qué dices? No, por supuesto Oye, mira, el tamaño no importa, ¿sí? Lo importante es que las herramientas... Trabajen para cumplir su labor Y se esfuerza Lo importante es que funciona Es que él cumple su labor Oye, ¿qué te importa, sí? Y le dije Oye, hermano, soy millonario No me importa cuánto valga esa mierda Quiero probarla ¿Espera, qué? Sí, fue la mejor coca loca que probé No, eres... ¿Eres millonario? Sí, bueno, no he hecho muy buenas películas últimamente Pero tengo mis ahorros Oye, morenito Estoy buscando patrocinadores Que me ayuden con una operación Que digamos que podría beneficiarnos a ambos ¿Has escuchado de la muñeca system? Sí Bueno, imagínate eso Pero mucho mejor Con millones de circuitos listos Para complacer a mi hombrecito Semental de chocolate ¿Le entras o qué? ¿Esto te responde? Ah, creo que no me entendiste, bebé Primero debes darme el dinero Para luego Ver si podemos Ya sabes Iré por mi chequera Wilsmy, ¿qué estás haciendo? Oye, oigan, deténganlo Se le está robando Se le está robando Un negro se roba la muñeca ¡Atrápenlo! Chau! 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 ¡Gracias!